Hoy un delicioso bacalao pil pil con un truco para que la salsa te quede bien ligada. Para la base, lamina unas patatas, salpimiéntalas y hornealas. Pela y lamina los ajos. Dóralos junto a las guindillas en aceite de oliva y reserva. Incorpora el bacalao y ve meneando para que suelte toda la gelatina hasta que esté hecho. La clave para ligarlo bien es que el aceite esté a temperatura media y emulsionar con un colador. Pon las patatas, el bacalao, napa con la salsita, unos chips de ajo y disfruta. Con este bacalao vas a triunfar.